En un pantano atascado Un carretero gritaba a ver la esquina Y oyó que del otro lado una voz le dijo ¿Quién demonio es quien me llama? En este eterno sufrir No ve que estoy atascado Y de aquí no puedo salir ¿Qué dicen y qué demonios? Si los bueyes ya no jalan De este pantano no salgo Por lo menos hasta mañana Ana está bien, muchas gracias Solo esperando el momento Que llegue la comadrona En unión del tío Pacheco De este pantano no salgo Y así me paso la tarde Yo contestándole a lejos Peca, 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 mucho beco Dios quiera que alguien lo escuche Y me ayude a salir del hueco Peca, 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 mucho beco Que será de mis hijos, que será de mi hogar Que es mucho el camino que tengo que andar Peca, 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 mucho beco De la pila en su lamento Que llegue mucho pantano Para un solo hueco Peca, 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 mucho beco 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 Y los vuelos llenos hablan Como yo saldé de esto Peca, 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 peca Ana me estaba esperando Pensara que esto es un pretexto Peca, 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 mucho beco Para que la esperanza Que aparezca Johnny Pacheco Te oye una voz en el viento Que le grito al carretero De ese hueco tú no sales Peca, 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 con la ayuda del cielo Peca, peca, con las cosas de la vida Peca, 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 y tú no has sido el primero Peca, 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 como tú tarde o temprano Peca, peca, era otro carretero Y contestándole a lejos Lo he pasado todo el día Vamos a ver per la vida Que salimos de este hueco Peca, 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 y tú no has sido el primero Peca, 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 y tú no has sido el primero Peca, 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 y tú no has sido el primero Peca, 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 y tú no has sido el primero